¿Te gustaría preparar una punta dianca así de jugosa? Te enseño a hacerlo. Para la receta del día de hoy vamos a necesitar una punta dianca de un kilo aproximadamente con buena cobertura de grasa, buena proteína. Utilizaremos jamón serrano, queso provolón, albahaca genovesa, tomates secos, sal mestiza de nuestros amigos de domadores de pueblo. Vamos a generar un bolsillo en nuestra punta dianca, de esta. Jamón serrano, queso provolón, albahaca, colocamos tomate seco. Y enrollamos. Después de realizar los rollitos vamos a ayudarlos a la parte interna de la punta. Realizamos el cuadrille en la parte superior de la grasa sin llegar a la proteína para lograr una buena cocción de la misma grasa y tenga una presentación mejor. Es importante colocar el gancho para cerrar el bolsillo de la punta dianca. Con el aceite de los tomates secos vamos a pincelar un poco la punta dianca por el lado de la grasa, logrando sabor y agregando la sal mestiza de nuestros amigos de domadores de fuego. Luego vamos a condimentar. Repetimos el proceso por el lado de la proteína. Introducimos a nuestro barril precalentado a una temperatura de 180 a 200 grados centígrados por 30 minutos. Cerramos para reposar y mantener los jugos y dejamos reposar por unos 5 a 10 minutos. Cerramos para poder cortar.